Policía cargó a un peregrino que ya no podía caminar. Por el cansancio acumulado, el peregrino no podía mantenerse de pie. El policía lo cargó desde los andenes del Metro Garibaldi hasta la calle. Lo ayudó a abordar un taxi que lo llevó a la Basílica de Guadalupe, donde lo esperaban sus familiares. Gracias por ver el video.